Estamos en el estudio, vamos a hablar un poco de canotaje de timón con Gustavo Kirchner. Gustavo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por venir al programa. Bueno, muy bien. Ahí estamos recuperándonos porque llegamos a noche a las 2 y 20 de la mañana de Necochea, que fuimos a la última regata del año. Hay que hacer ese último esfuerzo del año a veces, ¿o no? Sí, ahí va a haber una regata más en azul, pero bueno, dado que está muy complicado por el tema de los viajes y todo eso, la federación tomó la decisión de hacer ya esta como la última regata, que fueron en todo el año 8 regatas. ¿Y en general deportivamente se puede decir que para el canotaje de timón fue un excelente año? Fue un muy buen año porque pudimos participar de todas las regatas. Fuimos desde la primera que fue en la avería, que está muy cerca de Necochea, que es una modalidad que empezamos, que se empezó a participar ahora, estos últimos 2 años. Y bueno, que es una actividad que está contemplada en el canotaje nacional, pero nosotros no tenemos el alcance solamente acá en esta regata de la avería y en los juegos bonaerense. Y en los juegos evita. Y después, bueno, empezaron las regatas de fondo, que es la primera, la nuestra, que es en marzo, bueno, la avería fue en febrero, marzo, la barría, después viene Escobar, La Plata, Las Flores. ¿Y también se hace en timón o no? La primera se hace en el timón, después las primeras de larga distancia, la primera es del timón, y la segunda es en a la barría y la otra es en Escobar. Después viene la de media distancia, que fue la de La Plata y bueno, la de ayer, de Necochea. Y después son las de velocidad, que se hicieron en las pistas de Las Flores, de Villegas y de Tandil. ¿Y ahora se descansa? ¿Se sigue? ¿Cómo es? Ahora se sigue practicando, siempre en verano los chicos que tuvieron más complicado con el tema de la escuela y todo, muchos pueden intensificar su práctica. Lo que no se pudo hacer capaz en los últimos meses, lo utilizás para en el verano, ¿no? Claro, sí, en verano, el verano pasado seguimos, por supuesto que cada chico tiene sus vacaciones, que se va con su familia y eso, y después tenemos seguida la primera participación en febrero en la vería. ¿Cómo que no se puede descansar? Hay que seguir. Bueno, en diciembre, por ahí sí podemos organizarnos con los chicos de Campana, que es una escuelita que está cerca y que está creciendo, que está creciendo mucho. Vamos a ver si podemos hacer un encuentro en nuestro club, pero en un encuentro entre escuelas de amistosos, ¿no? Claro, como para hacer algo más en el año, ¿no? Sí, para que los chicos tengan algo para hacer en diciembre como un cierre. Porque ayer fue un viaje muy largo, bueno, terminamos muy tarde, terminamos allá las 19 horas, y es un viaje largo, son 600 kilómetros de Mecochea, que bueno, por eso hoy, no sé cómo lo habrá ido el chico en la escuela, pero lo han estado todo medio dormido. Claro, ¿y cómo fue este año la concurrencia de los chicos? ¿Creció un poco lo que fue el año anterior? ¿Hubo baja? ¿Cómo lo sentiste también en la concurrencia con la disciplina? Hubo un buen número de chicos todo el año, muchos participaron de casi todas las regatas. Buscaba porque también tienen la escuela, cosas de familia, un montón. Bueno, la escuela ahí está organizada de la siguiente forma, hay una escuela de chicos, pre-infantil, infantil, que vienen en un horario, después vienen los menores, porque te voy a decir, ¿no es cierto? Y también hay dos días que son adultos, que son mayores, que vienen los menores y los sábados. O sea que... Porque también está para competir, también puede ir a la gente que tampoco quiere competir, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho hay mucha gente que va a participar de la actividad, practica el canotaje, y a veces empieza a incluir dentro de lo que son las regatas. Nosotros como elemento de atractivo tenemos, aparte de la salida del río en nuestro club, tenemos que ir a participar de la regata, donde participan un promedio de más o menos unas 30 clubes, ¿no es cierto?, de toda la provincia de Buenos Aires. Y en alguna regata vienen algunas de otras provincias también. ¿Y también estuvieron en los Juegos Evita y en los Juegos Bonadenses compitiendo? Sí, en una categoría, en el juego, hay una categoría que, porque en los Juegos Bonadenses y en los Juegos Evita no todas las categorías están en los deportes, no es cierto, hay deportes como el atletismo que tiene dos categorías, pero por ejemplo el canotaje solo tiene la categoría que son 13 y 14 menores o sub-14. Y bueno, en el caso de los Juegos Provinciales, Guadalherense, fueron dos chicos, un nene y una nena de... uno en la modalidad del lado, otro de velocidad, por ejemplo, bueno, Juana Guerrero en velocidad, Catalina Medón en slalom, y esos fueron en el provincial. Y varones, Bautista Cebolla, Ivo, Ivo, se fueron a básquet y entonces pasaron a representar por ellos los suplentes, que fueron otros dos chicos, que fueron Mateo Recia y Listo Penengo. Eso en los Juegos Bonadenses. Después en el contorno de Vita se hace otro provincial, no es cierto, que se hizo en Tandil, y donde se seleccionan los chicos, pero se ven las dos modalidades, no es cierto, el aro ni velocidad. Los chicos, bueno, para los que no saben, en el canotaje, hay una modalidad que es de velocidad, que es la que vimos ahora, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos, donde, bueno, Candelaria Sequeira, con el NK4, sacaron la medalla de bronce. Se pusieron con Tete, Felice del Club, con ese logro. Sí, sí, los chicos lo estuvieron viendo en directo, fue a las 10 y 10 de la mañana, y andaban todos con los celulares, mirando más. Y, bueno, la mayoría de los que practicamos acá en la provincia de Buenos Aires, salvo en Lobería, Mar del Plata y Tandil, que están fuertes, ellos practican slalom, los demás, poca posibilidad de practicar slalom, porque necesitas un río especial, con correntada, con cascadas y eso, que acá no está, no es cierto, pero bueno, podemos por lo menos ir y practicar en Lobería, ahí en las cascadas. Y, económicamente, ¿el canotaje se lo está pudiendo llevar bien viajes, gastos y todo? O, porque también, eso es una parte importante, obviamente está la competencia, pero también lo económico va de la mano, no sé si para viajar tienen que hacer rifas, todo poner un poquito, porque funciona un poco así, ¿o no? Bueno, en ese aspecto hay una comisión de padres muy, muy importante, donde hay mucha colaboración, donde todos se suman, todo lo que se hace en el cartaje se hace con recursos propios, ¿no es cierto? Y donde se hacen actividades, eventos, como para poder comprar las embarcaciones, repararlas, los elementos. Está buenísimo que los padres también sean parte, porque es todo mucho más fácil, ¿no?, para llevarlo adelante. Los padres, muchos padres, hay muchos padres trabajando y desde siempre, ¿no? Fue uno de los grandes logros del club, casi, y en otros deportes también, nosotros, en todos los deportes del club siempre hay... Como subcomisiones, ¿no? Sí, las subcomisiones son fundamentales en el fútbol, en el basque, en el atletismo, en el canotaje ni hablar. En el canotaje se necesita muchos elementos, ¿no? Elementos como el kayak, el chaleco, la pala, el trailer para llevar los kayak, nosotros, todo eso, bueno, eso lleva mucha logística. Y, ¿qué dice representar al club? ¿Se siente muy cómodo? ¿Cómo lo siente? Sí, es muy lindo. Los chicos, bueno, nosotros tenemos un número importante de chicos, en la mayoría de las regatas somos muy numerosos, y me animo a decir que casi en todas somos de la misma cantidad de números de clubes como La Plata, Regata de La Plata, y eso que son muy numerosos también. Ese número no es muy favorable para estar en, digamos, en el lugar que estamos. Y aparte, bueno, los chicos están muy bien, aparte, muy bien ubicados dentro de su categoría, y practican y aprenden. Lo bueno del campeonato es que, bueno, todos aportan puntaje, en cada puesto que logran, tienen un puntaje, y esa cantidad de puntos hace que estemos bien ubicados. ¿Y es una disciplina que está creciendo el canotaje, o cómo la estás evaluando vos? Mira, la disciplina del canotaje se ve que está creciendo mucho, se lo ve no solo en nuestro club, que empezó a crecer hace ya unos cuantos años, empezó en el 2007, sino en nuestro club también. Yo veo que hay escuelitas de canotaje que, bueno, algunas por determinados motivos desaparecen, no se vienen a menos, pero otras crecen. Yo veo el caso, por ejemplo, ahora del caso de la escuelita de campana, que lo veo creciendo. Y a nivel, yo veo que hay más participación, ¿no es cierto? Nosotros teníamos siempre... Porque capaz que la gente se queda más cuando hay un panamericano, cuando hay un juego olímpico, ¿no? Sí, puede ser. Porque en realidad es también todo el año, los clubes, que hay un montón que hacen canotaje. El número de participantes en la regata aumentó mucho, ¿no es cierto? Siempre en cada regata iban más o menos unos 300, 350 palistas, y ahora siempre está arriba de los 500. Eso es bueno, ¿no? Y sí, es bueno. Pero no sé para que compite si es bueno, pero para la disciplina... Sí, para que compite, cuanto más cantidad de personas haya en cualquier disciplina, siempre es mucho más agradable estar solo haciendo algo, no es lindo. Y para los que se quedan sumados el canotaje en el timón, ¿están las puertas abiertas? ¿Se puede hacer? Y si es así, si querés mencionar los días, para que también, para que se sumen, o por lo menos para que vean cómo es un poco el canotaje. Bueno, el canotaje en el timón funciona como una escuela de canotaje, está destinada a los socios del club, o sea, los chicos cuando vienen al canotaje, muchos se hacen socios. Y que no es socio, se puede hacer socio, esto al club siempre le va a ayudar. Sí. Bueno, hasta los 12 años los chicos siempre son socios con el carnet de la madre o del padre, cuando cumplen 12 se tienen que hacer socio ellos del club. Y ya quedan como socios. Claro. Y después se tienen que inscribir en una disciplina, ya sea escuela o adulto. ¿Y para sumarse a la escuela no importa que nos conozcan la disciplina, no importa la edad y eso? No, se desarrolla la práctica inicial con botes que son facilitados, que son más fáciles y después se empieza a progresar. Sí, cualquiera, tenemos iniciales de todas las edades, pero empieza en el año que cumple 9 años. Y para el próximo año se espera que sea como este, que en línea general estuvo bueno, o siempre se busca tener nuevos objetivos y apuntar un poquito más. Mirá, hay un crecimiento grande de los chicos y hay chicos que andan muy bien en las categorías menores, por supuesto se va a tratar de ir participando de instancias, digamos, de mayor competitivo y eso. Y también después el objetivo también depende de cada chico hasta donde quiere llegar o no. Claro. Sí, por supuesto los chicos... Ustedes, como en general, los acompañan después, el futuro lo hacen ellos. Claro, los chicos tienen, hay sectores y hay lugares, como por ejemplo distintas federaciones, nosotros tenemos la federación provincial, ese es nuestro alcance ahora, y hay chicos que ya están participando y han participado a nivel nacional, bueno, y también lo han hecho los chicos menores en el nivel bonaerense y el torneo de Vita, que es un torneo nacional, ¿no es cierto? Bueno, Gustavo, te agradezco por el programa, siempre es bueno hablar de este tipo de disciplinas, que todo no sea fútbol porque hay disciplinas excelentes como es el canotaje en el deporte, así que invitamos a la gente que quiere sumarse a parte del canotaje, y bueno, ya en lo que es que en el año queda un poco disfrutar, pueden hacer alguna regata tipo amistoso, felicitaciones por este año, y bueno, a seguir lo mejor para el próximo año, así que te agradezco por este tiempo y estos minutos. Bueno, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Vamos a una firma...